¿Cuál es la diferencia entre una especie y otra? Muchas veces la diferencia entre una especie y otra está en función de la frecuencia de repetición del sonido, en lo que llamamos patrones de llamadas, que fueron parte del complejo fenómeno del comportamiento animal. Lo podemos observar, les digo, en el caso de aves, ¿esto qué es? Este es otro sonido producido por otro ser humano. No, parece. Fue el sonido que emitía el Sputnik. ¿Saben lo que era el Sputnik? El primer satélite construido por los humanos y puesto en órbita por la Unión Soviética en 1957. Con eso nace la era espacial. ¿Eso qué es? También es agudo. Y todas las anaves. Es un mamífero. Un murciélago. Un murciélago. Esto me recuerda que tengo que terminar de clasificar los exámenes. No se asusten. Están bastante bien sus exámenes. Espero que no tenga yo que ejecutar esa y ejecutármelos a ustedes. No. Van bien, van bien, chicos. Para terminar, podemos incluso... ¿Esa la han escuchado? Esa se puede hasta bailar. Es un guapango. De hecho, en alguna ocasión vi en un concierto a un famoso director, ya fallecido norteamericano. Estaba dirigiendo la revista Sinfónica Nacional y estaba bailando de odio. Se posesionó. Leonard Bernstein en alguna ocasión vino a México a dirigir la Sinfónica Nacional. Podemos observar los patrones. A estos patrones, de hecho, reciben un nombre. Es el espectro. No me refiero a fantasmas. ¡Ah, ya! Los fantasmas existen. No. No. Ya les mostró la ciencia que lo que existen son los espectros. Que son los patrones que distinguen a un fenómeno de otro. Y sobre todo lo usamos para fenómenos indulatorios. Espectros de sonido de diferentes instrumentos. Veríamos ahí la frecuencia o longitud de onda, por lo tanto el tono, la amplitud y el timbre de cada uno de los sonidos es un espectro que nos permite distinguir tanto un instrumento musical de otro como distinguir un organismo de otro. Déjenme ver qué otra cosa para terminar con esto. ¿Cómo se está ahí? Bueno. De hecho, podemos encontrar que el sonido presenta tan enormes en el organismo de este tipo de enormes de los otros sonidos. Vamos a empezar a caracterizarlos. Y vamos a cerrar entonces aquí para hablar de cuál es el organismo para caracterizar y distinguir a esto y cómo lo relaciono con esta cosa que está aquí que es la energía. Finalmente, efectivamente hay energía en los estudios de los circulatorios y necesito un voluntario. Un voluntario, un voluntario. A ver. No, no te he parado a otro lado. A ver. Bien, bien, bien. Vente para acá. Para acá. Fenómenos vibratorios, vibraciones, vimos oscilaciones. Por fin, su compañero puede empezar a oscilar. A una frecuencia de un kHz, una oscilación por segundo, o media, punto cinco kHz. Sería uno, dos, tres, y más, hasta se está durmiendo ahora mismo. Usted está bien. ¡Eh! Sí, bien. Hay una cantidad de energía en el movimiento mismo por cambio de posición. Hay una fuerza, la fuerza de mis manos que está moviendo el cráneo de mi compañero. Adentro hay materia principal, está el cerebro, está la materia gris, neuronas, etc. Y está oscilando a una frecuencia de un kHz. ¿Qué sucedería si yo aumentara la frecuencia? ¿O si no llegara la frecuencia? Estoy ahora aproximadamente a dos kHz. Y si luego lo aumento diez veces a 20 kHz, ¿qué sucederá? Porque ya no lo seguimos, terminamos el experimento en este momento, y hacemos un experimento mental. Gracias, doctora. ¿Qué sucedería si yo tomo la cabeza de su compañero, ¿recuerdan el experimento que hicieron en el laboratorio del caso con los globos con agua? ¿Vieron lo que le pasaba al cerebro representado por el globo con agua cuando colisionaba con el suelo? ¿Qué pasaba? Alguien dijo habíamos cajeteado más de uno, de hecho casi a todos. Imaginemos que está en la cabeza de su compañero y el agua es el cerebro. Si yo lo muevo, de hecho como es un semisólido, un semifíquido, tejido nervioso, efectivamente osiga. se producen ondas. Sabemos que no hay las ondas, ¿no? ¿Cómo le llaman en el mar a estas? Olas. Las olas son ondas. ¿Qué onda con las olas? Por aquí tenía yo una. Sí, aquí está una imagen de ondas en el mar. Ahí estamos. Aquí hay una isla y aquí vemos para sorpres profesionales. Las ondas en el agua son o las olas en el agua son ondas. Si este fuera la cabeza de su compañero y este es su cerebro, si yo lo muevo y aumento la frecuencia de oscilación, estaría yo haciendo licuado de sesos. ¿Qué podemos deducir entonces de esta, de la relación de esta cantidad o en esta cantidad? A mayor frecuencia, a mayor frecuencia, si la frecuencia es grande, la cantidad de energía será grande. Si la frecuencia es pequeña, la energía será pequeña. A ver, muestra que también hay energía en la amplitud de la oscilación de nuestra entonces tenemos dos fuentes de energía, dos formas de energía en los tenemos ondulatorios. Uno representado por la longitud o frecuencia. Mientras más grande es la frecuencia, más grande es la energía, pero también es más pequeña la longitud. Digamos que la proporción respecto a la longitud sería al revés. Uno es el que está relacionado con la longitud o frecuencia y otro el que está relacionado con la amplitud. ¿Cuál de las dos ondas tiene más energía? La de volumen bajo, la de volumen alto. Creo que de la vida práctica todo el mundo lo ha sentido, sobre todo cuando va a las fiestas de 15 años o lo que sea, y la toca uno sentarse junto a la cocina. Casi uno termina con licuado del cerebro. Porque el que tenía el cerebro licuado es el que le agraba el sonido. ¿Bien? Trae aquí una copa y suena, 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 suena. Hay en día si es una copa fina o corriente, no sé, el sonido es agudo, será fino. La puedo perturbar de esta manera, o a lo mejor la puedo perturbar si algo que vibre el aire está entre mi boca y la copa. Se alcanza a ver un poco. Tengo que encontrar la frecuencia con la que vibra de manera natural la copa. ¿Ven? Si alcanza hasta escuchar un poco. Practiquen en su casa. Pero no es la última fórmula que puedo hacer vibrar esta copa. La puedo hacer vibrar de una manera muy interesante. Tengo aquí un poco de alcohol. Voy a me un dedo con el alcohol. ¿Si lo oyen? Es mejor no sé por qué con agua. Si mojo mi dedito con agua. Si se hace el alcohol, déjenme secarla. típicamente esto lo hacen con agua, no con alcohol. No, fue por allá. Ya se desconfuso. Les voy a poner en internet un par de videos donde de hecho usan agua para hacer sonar la copa. que complique demasiado el sistema. Hagamos un último intento. Soy terco. Y se le bajó la pila. Les voy a poner mejor el video en internet. Pero si hagan se van a escuchar cómo sonaba cuando humedecí la mano con alcohol y froté el borde de la copa. Esto de hecho lo estudió mucho aunque no pudo describirlo muy bien. bien. Franklin aquel famoso estudioso de la electricidad y que de manera bastante loca se lo pudió ponerse a jugar con relámpagos o metas o papá la antes no se murió. bien. Entonces hay diferentes formas en las que la materia puede perturbarse para producir vibraciones y generar fenómenos duratorios. Finalmente ya menos nos vamos y su campaña hace martes podemos encontrar patrones periódicos por ejemplo aquí lo que les estoy mostrando es son también oscilaciones ¿no? ondulaciones para arriba y para abajo de del uso de la red de internet aquí en la unidad de Zapalapa. Entonces hay patrones ondulatorios periódicos podemos encontrarlos en las ascenso y descenso de las mareas en el mar en las playas en las costas en los ríos incluso en la desentradura del mar que fue lo que le permitió a Newton deducir la fuerza de gravedad realmente y la ley de la desentradura universal. Esto se estaba a apagar porque hay antes de que se apague. Déjenme ver vamos para acá bien y hay otros segundos ondulatorios como este que observan aquí y acá la distancia entre autos rápidamente antes de irnos vamos a ver que no solamente hay segundos ondulatorios o mejor lo apagamos ya ya ven que luego en la casa tenemos la ventón para hacer fiesta ahora traje una guirnada para terminar la fiesta aquí aquí la estiro y ya vemos la guirnada fíjense lo que sucede cuando hago en sentido vertical ¿qué está sucediendo? a ver afortunadamente vemos distancias que podemos medir del segmento azul segmento blanco segmento azul segmento blanco ¿qué pasa con la longitud de cada uno de estos segmentos cuando perturbo de esta manera? ¿qué le está sucediendo? se alargan y se acortan también son fenómenos ondulatorios entonces en general podemos y con esto acabamos el día de hoy decir que además de estos patrones de altitud frecuencia o longitud que tienen las ondas podemos encontrar en la naturaleza como fenómenos ondulatorios ya no solamente periódicos dos tipos de ondas ondas longitudinales en orden alfabético L longitudinales y ondas transversales ¿cuáles son las ondas transversales? las ondas transversales son las que más más fácilmente vemos a lo largo de la vida son las que estuvimos viendo con las que estuvimos viendo el sonido aunque el sonido es diferente como fenómeno ondulatorio esta es una onda transversal en la que el cambio de longitud o ascenso y descenso se hace perpendicular a la línea del objeto que viene la cuerda la cuerda está horizontal ¿cómo son las ondulaciones? a través de esa horizontal perpendiculares y otra sería que la cuerda es un poco más difícil por eso no robuse la cuerda las transformaciones o acortamientos o arreglos que tuviera si le hiciera él así pero no se ve claro se ve bastante confuso de hecho es un bastante complejo que es un simple cordero y se vislumbra más fácilmente con esta guinata que pueden encontrar por 10 pesos en cualquier tienda de cosas para fiestas o no es cualquiera un trabajo conseguible estoy caminando por el centro como 4 horas para conseguir esta cosa que también podemos ver bueno es más fácil si lo reducimos el sistema ¿bien? ¿la amplitud de onda sería la misma? el fenómeno de la Toria es igual sería un poco más fácil si lo hiciéramos sobre el suelo déjame detenerlo acá no se ve en la cámara si los tanentras tampoco lo ven cuando se ve aquí en medio ¿si lo ven? este tipo de ondas que son las longitudinales son muy comunes en la meteorología ¿qué tan comunes? las vibraciones en el aire las que hacen que exista el sonido donde vivimos en la tierra y donde haya gases que puedan comprimirse son ondulaciones son ondas o ondulaciones transversales es decir cuando yo abro mis cuerdas vocales vibran como la cuerda y si bien las cuerdas vocales vibran transversalmente empujan el aire hacia adelante y hacia atrás en tres dimensiones ¿si? y provocan que el aire se comprima y se expanda se comprima y se expanda en una onda en una oportunidad el sonido son ondas es un fenómeno duratorio pero no transversal no como lo dibujamos aquí es una abstracción es artificial esto lo creamos en la mente y luego replacamos en las imágenes en la computadora pero el sonido físicamente en realidad es una onda longitudina en la que el aire se expande y se contrae se expande y se contrae y de esa manera viene oscilando o migrando hasta nuestros tímpanos que son como el cuello o parche de un tambor que empieza entonces a oscilar de esta manera transversalmente respecto al plano en reposo del tímpano o tambor vibra y provoca por efecto de palancas vibraciones en el resto del aparato auditivo interno que es una serie de huesos entonces aquí vamos conjuntando fenómenos de mecánica simple clásica con fenómenos duratorios que nos ayudan a entender mejor como es esta parte de los fenómenos biológicos nos vemos gracias gracias